grabando a 8K con teléfono Xiaomi 10T Pro 5G Júpiter a la izquierda, la luna en el medio y creo que a medio de Júpiter y la luna está Saturno y abajo a la derecha Venus son las 7 y cuarto de la noche del martes 9 de noviembre del 2021